Hacemos un alto en esta información porque ahora nos enlazamos con la señal de la Asamblea Nacional que transmite declaraciones del Presidente del Parlamento Venezolano. El último día revisando las leyes que están en avance, fíjate que ayer avanzamos con la ley contra la tortura y malos tratos. Se aprobó y ya para la semana que viene estará mediante sancionándose y enviando al Ejecutivo. Es una ley que se ha venido trabajando, solo es posible en revolución porque antes el maltrato y la tortura eran algo común. Ni pensar que eso pudiera castigarse en la década de los 70, en la década de los 60, cuando asesinaron a tantos y torturaron a tantos venezolanos y venezolanas. Con la ley desarme, ya la ley queda prácticamente lista y hemos estado trabajando muy pegados con el Gobierno Nacional, pues aprovechando todo el plan Patria Segura que, bueno, esperamos pues, y ya está dando todos los resultados positivos, invisibilizado por los grandes medios de la derecha, pero está dando todos los resultados positivos que de él se esperan. Y, bueno, es parte de las políticas del Gobierno Nacional donde el Legislativo tiene un rol fundamental. También tenemos la ley sobre los vehículos, la venta de vehículos, otras leyes, la ley que debe entrar en los próximos días es la protección al artista, que está prácticamente lista. Ayer un diputado nos entregó una ley para crear un instituto para la prevención del cáncer en Venezuela, una ley especial para tratar ese tema, pues, por la cantidad de personas que desafortunadamente sufren esta enfermedad. Bueno, y pasando la revista, todo el acontecer nacional, ¿no?, internacional. Hoy, por ejemplo, nos hemos visto sorprendidos nosotros, no sorprendidos, en verdad, eso no nos sorprende, ¿no? Más bien nos ha dejado, de alguna manera, pensando en lo que piensan algunas personas en otros países, ¿no? Bueno, con esto de la visita del excandidato presidencial y gobernador, bueno, no sabemos si es gobernador en verdad, porque parece que nunca está, ¿no?, a Colombia, donde ha sido recibido por el presidente Santos, cosa que nos extraña muchísimo porque él mismo había afirmado que no lo iba a recibir, porque no le iba a dar pie a aventureros. Y este señor es un aventurero que ocasionó aquí la muerte de 11 venezolanos, un asesino fascista declarado, y además varias veces lo ha hecho, no es la primera vez, no es un hecho aislado, es su comportamiento habitual. Pero bueno, fue recibido allá y con esto uno, en verdad, pasa a no entender al gobierno colombiano, a su presidente, porque, tanto que el presidente Chávez le pidió no descarrilar el tren de las buenas relaciones. Y más se sorprende uno cuando uno de los temas es el libre comercio, los temas tratados, pues, los temas tratados entre este excandidato y el presidente Santos, como que eso ofrece competencia a este señor, ¿no? Bueno, eso pareciera dentro de Colombia y del gobierno colombiano un deslinde del gobierno venezolano, porque él sabe y nosotros esperamos que lo primero que le haya preguntado es por los muertos del 15 de abril y le haya preguntado por sus aventuras el 11 de abril del 2002, o sea, por lo reiterativo de su conducta fascista, pero no fue así. Ahora, todos sabemos que Capriles fue a Colombia solo a reunirse, o sea, sus principales reuniones son con JJ Rendón, que es un asesor también del presidente Santos, es asesor del presidente Santos, y con el narco Paraco Uribe, fue allá a recibir órdenes e instrucciones con respecto a las nuevas cosas que van a hacer aquí en Venezuela. Eso está total y absolutamente claro. Ahora, esta reunión de Santos lo que trata es de ser la mampara, ¿no? Para que ella no se reunió con Santos, se reunió con unos senadores, con unos diputados, mentira. Él está en Colombia, es reuniéndose con el señor Uribe, señor, bueno, nefasto para el continente, y con JJ Rendón, que además es asesor del señor presidente Santos. Bueno, a nosotros nos sorprende, pero en verdad parece que ayuda a clarificar verdaderamente cuál es la posición de algunos gobiernos que, bueno, dicen una cosa en un sitio, en privado, y luego hacen otra. Hablan muy mal de las relaciones que pueda tener o que pueda querer el gobierno colombiano con Venezuela. Desde acá, desde el Poder Legislativo, nosotros rechazamos contundentemente. Rechazamos esto porque se trata de una conspiración contra Venezuela que encuentra en territorio colombiano y en el gobierno colombiano apoyo. O sea, si no, que digan lo contrario, porque aquí tiene que hablar un gobernador de un estado de las relaciones comerciales con Colombia. Eso fue lo que supuestamente salió en la agenda. Pero bueno, entendemos que ese es un plan de la derecha internacional donde el presidente Santos es parte activa, parte activa. Si no, fíjense lo que ahora están tratando de hacer, de revivir el ALCA, con estas reuniones que están haciendo. Bueno, todo eso está vinculado, todo eso está vinculado con, bueno, ponerse a las órdenes del Imperio Norteamericano. Nosotros, como Partido Socialista Unido de Venezuela, como ciudadanos venezolanos, que sabemos y le conocemos la cara al fascismo que representa Enrique Caprío de Radovsky, todos, el grupo. Uno ve la gente de Venezuela que fue y es el rostro del fascismo. Es la gente del golpe de estado del 11 de abril, es la gente de los asesinatos del 15 y 16 de abril. ¿Cómo nosotros podemos estar contentos que un presidente de un gobierno que dice ser amigo vaya a recibirlo y además a tratar temas que competen solo al gobierno nacional, no a ningún gobernador? Así es, diputado. Es que, bueno, sin duda alguna, como usted lo ha dicho, es un plan que viene orquestando desde hace tiempo la oposición venezolana conjuntamente con oposiciones internacionales. Pero, ¿cuál va a ser las acciones a tomar, en este caso, por el Partido Socialista Unido de Venezuela y por el Parlamento venezolano? No, bueno, nosotros desde el Partido Socialista Unido de Venezuela rechazamos contundentemente estas atenciones, y se le puede poner comillas, que el presidente Santos le da a una persona, bueno, que está incurso en cualquier cantidad de atropellos en Venezuela, inclusive en los asesinatos del 15 y 16 de abril. Entonces, rechazamos del partido aquí el Parlamento, bueno, nosotros abriremos, pues, una... y trataremos que esto no quede de esta... allí, sino que en la Comisión de Política Exterior se trate el tema y vamos nosotros a generar con seguridad desde el Parlamento un acuerdo de rechazo, un acuerdo de rechazo, y que Colombia clarifique, el gobierno colombiano clarifique si está con el golpismo que representa Capriles o que está con el pueblo de Venezuela. Nosotros no... con el pueblo y con el gobierno legítimo, soberano, constitucional del compañero Nicolás Maduro, a quien nosotros le damos todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo. Ahora, todo esto tiene que ver con los juegos de la oposición. O sea, ¿cómo se mueve la oposición? Ocurrió que mucha gente de la oposición comenzó a moverse, a irse a los distintos países, ¿no? a poner sus caras y ofrecer sus caras. Ante eso, ante eso, este señor fascista, asesino de Capriles, no le quedó otra que comenzar a moverse también por el mundo porque las caras que se estaban ofreciendo eran otras, no era él el que estaba en el mundo. Pero, repito, es para nosotros altamente sospechoso, altamente preocupante, que un gobierno que dice ser amigo del pueblo de Venezuela, que dice ser amigo de todas las... y tener deseos de preservar las buenas relaciones con Venezuela, bueno, no descarriló el tren de las buenas relaciones, sino que le puso una bomba. El presidente Santos le está poniendo una bomba al tren de las buenas relaciones que tanto le pidió al presidente Chávez. Y él se comprometió con el presidente Chávez y con el pueblo de Venezuela que así iba a ser. Iba a ser ahora. Y lo declaró. Que haga lo contrario, bueno, dice mucho de su manera de hacer y de su manera de hacer política. Y afortunadamente los venezolanos tenemos una sola cara, tenemos una sola dirección política y siempre ha sido la sinceridad. Nosotros hemos apoyado y el presidente Chávez apoyó, bueno, hasta en sus últimos días, las iniciativas de paz en Colombia. Mucho de lo que se está firmando ahora entre la FARC y el gobierno colombiano tiene que ver por el esfuerzo que hizo el presidente Chávez. Y ahora el presidente Santos le mete una patada a la mesa recibiendo a alguien que está en contra de la paz de Venezuela como es el asesino fascista de Caprines Radocchi. ¿Cómo lo recibe? Bueno, lo recibe ya supuestamente para hablar de comercio, supuestamente para hablar de las relaciones entre ambos países. Eso sí es ilegítimo. Eso sí es ilegítimo. Eso sí es, inclusive desde el punto de vista diplomático, desnaturalizante de las relaciones entre dos países. Si las relaciones son por la cancillería, por los presidentes, no con gobernadores. Imagínate que nosotros comencemos a recibir gente de Colombia aquí. ¿Qué pensaría este señor presidente Santos? Seguro que llega y se tira en el suelo y comienza a gritar y le pide ayudas a sus amigos del imperio para que saquen, no incluyan a Venezuela, mejor dicho, incluyan a Venezuela en la lista de los países que no atacan al terrorismo y todo el cuento que han venido manejando durante muchísimos años. Nosotros, nuestra posición es firme por la paz de Colombia y haremos todo el esfuerzo. Ojalá el gobierno de Santos actuará con reciprocidad con Venezuela. Él está recibiendo a un asesino, a un fascista, allá en su palacio y lo está recibiendo. Desconocemos las razones de forma, pero las de fondo sí. Las de fondo son para tapar la reunión y las reuniones que está haciendo Capriles con JJ Rendón, que repito, es asesor de Santos y con el narco Paraco de Uribe. Está recibiendo instrucciones para venir a hacerle daño al pueblo de Venezuela. Eso es, en verdad, una actitud poco conciliadora de un gobierno que dice ser amigo del gobierno de Venezuela. Diputado, también el día pasado un periodista colombiano citado por el canal de Noticias Telesur denunció que habría una estrategia entre Enrique Capriles y entre Álvaro Uribe para generar desestabilización en Venezuela a través del problema que hay con el desabastecimiento de alimentos. ¿Estaría esto concatenado con esta visita? A nosotros no nos extraña para nada. No nos extraña para nada lo que... Eso que Capriles, porque lo sabemos, las conexiones que tiene Capriles con Uribe. Eso no tenemos ninguna duda. Sus emisarios van, vienen, reciben. JJ Rendón viene y los asesora desde allá. Entonces, no hay ninguna duda que tengan alguna relación. Lo triste es que el gobierno colombiano, del presidente Santos, sea cómplice de esto. Y más, cuando él ha declarado ser amigo del gobierno de Venezuela. Lo que está declarándole en verdad, es que quiere para Venezuela la inestabilidad, quiere que en Venezuela no haya paz, quiere que en Venezuela se dé un golpe de Estado, porque Capriles lo que representa son los sectores fascistas de este país. Los venezolanos que queremos paz, tranquilidad, estamos pues con un presidente que anda en la calle, trabajando, gobernando, mañana, tarde y noche, en, bueno, dando muestra de lo que es un gobierno en la calle. Nosotros condenamos total y absolutamente lo hecho por el presidente Santos, sin embargo, él es libre de hacer lo que mejor le parezca. Pero, en verdad, debe haber tenido un poquito más de consideración con quienes han hecho tanto esfuerzo, porque en Colombia haya paz. El gobierno venezolano, sobre todo el esfuerzo del comandante Chávez durante muchísimos años, durante muchísimos años, y ahora él lanza eso por la borda, porque, bueno, probablemente con Capriles puedan hacer mejores negocios. Vaya usted a saber qué negocios pueden hacer con Capriles. Diputado, sin duda alguna hay una realidad que está viviendo Venezuela y el mundo. Hay planes de estabilización por parte de la oposición venezolana, pero las instituciones siguen trabajando. En este caso, el Parlamento venezolano sigue avanzando con la Comisión Mixta para que no haya un balance de esto. Claro, no. Nosotros seguimos total y absolutamente enfrascados en lo que nos corresponde en el trabajo parlamentario. Hoy están, tuvo, hoy un grupo de parlamentarios venezolanos está de gira por el continente americano, casualmente hablando de lo que ocurre aquí en Venezuela. Pero además de eso, aquí en la Asamblea estamos trabajando sin ningún tipo de problema. La oposición se ha incorporado, había dejado de asistir a las comisiones, ya se ha incorporado a trabajar. Eso es una buena señal. Ayer tuvimos sesión, y vamos a seguir teniendo todas las sesiones necesarias para aprobar las leyes que le hacen falta al país. Ah, pero en verdad, mira, el llamado es de alerta, porque esa visita del asesino fascista Capriles a Colombia con seguridad va a traer consecuencias graves para el pueblo de Venezuela. No es una visita de cortesía, no es una visita de turismo, es una visita de recibir instrucciones de JJ Rendón y del narcoparaco de Uribe para atacar al pueblo de Venezuela. Le pregunto eso, ¿es por la Comisión Mixta? ¿Es exactamente por lo mismo? Porque la Comisión Mixta está investigando los hechos de las muertes. Está investigando y la Fiscalía va adelante, una cantidad de personas detenidas, y nosotros esperamos y exigimos que se llegue al fondo, al fondo de los culpables autores, materiales, intelectuales, de los asesinatos del 15 y 16 de abril. Este país exige justicia. Nosotros lo dijimos, la única manera para que aquí no se repita esto constantemente y no vivamos en un clima de incertidumbre total es que haya justicia por los asesinatos cometidos el 15 y 16 de abril, donde Capriles Radofsky llamó a sus seguidores a la violencia, llamó a sus seguidores a hacer cualquier cosa para que descargaran su rabia. ¿Cuál es ese llamado? Entonces usted le hace a la población venezolana tomando en cuenta ahora que se están haciendo nuevos planes de estabilizadores. No, bueno, alerta, alerta. El pueblo chavista, alerta. El pueblo revolucionario, alerta. Nuestras fuerzas armadas, alerta. Todos alerta porque lo que estamos recibiendo de Colombia con esta visita de Capriles siendo recibido por el presidente es una agresión. Yo lo considero así, es una agresión y desde aquí el Parlamento lo condenamos. Es una agresión porque aquí queremos paz y nosotros hemos respetado, señor Santos, nosotros hemos respetado al gobierno colombiano y al esfuerzo que hace por la paz y hemos colaborado. Y el presidente Chávez dejó parte de su vida, la dejó para dedicarle a la paz de Colombia para que usted venga ahora a atender a alguien que solo tiene en mente la violencia, la persecución, el fascismo, el asesinato de venezolanos y venezolanos solo porque no ganó una elección. Considerando también los vínculos que hay entre esta ultraderecha colombiana y la ultraderecha venezolana, ¿no sería un hecho curioso, bueno, en el marco de la investigación de la Comisión Mixta, que una buena parte de los muertos que provocó la violencia fascista el 15 de abril pues justamente hubo estado fronterizo con el Táchira? Bueno, no, es que recuerda que en este caso en Táchira, en Zulia también, en Zulia murieron unos niños y los atropellaron con un vehículo. Me imagino, yo me imagino, yo escribí en Twitter, me imagino que lo primero que le preguntó Santos a Capriles fue sobre esos muertos. O sea, me imagino, desde el punto de vista lógico, pero pareciera que no fue así. Pareciera que no fue así. Nosotros, repito, condenamos estos hechos y ojalá, ojalá el señor Capriles venga aquí a gobernar su estado que está ausente hace muchísimo tiempo y ojalá estos gobiernos que dicen ser amigos de Venezuela verdaderamente demuestran de amistad, demuestran de camaradería. Yo insisto, ¿qué pasaría si Venezuela comienza, yo como presidente de la asamblea comienzo a recibir aquí un poder soberano, independiente, comienza a recibir aquí en la asamblea a gente que el gobierno colombiano considera que son agentes de la violencia? ¿Qué pasaría? ¿Qué reacción tuviera el gobierno colombiano? Eso es lo de preguntarnos, ¿no? Eso es lo de preguntarnos. Desafortunadamente parece que ese nivel de conciencia no lo tiene el presidente Santos en este momento o está recibiendo muchas presiones, pero las presiones que las está recibiendo él, ese es su problema, en verdad, no es problema del gobierno de Venezuela. Escuchamos entonces las declaraciones del presidente del parlamento venezolano Diosdado Cabello quien ha rechazado rotundamente como presidente de este poder autónomo como es el poder legislativo y como premier vicepresidente del partido socialista Unido de Venezuela la visita que hiciera el excandidato